Ok, buenos días, buenas tardes y buenas noches para la gente de habla hispana. Este es Ismael Rosado de Maelo Transportación Diagonal Monedas Diagonal Coins. Ok, he hecho varios videos, sí los hice en inglés, pueden ver los videos que hice por ahí. No es que me he olvidado de la gente de habla hispana, pero ustedes pueden ver los videos donde estoy exponiendo varias monedas que se certificaron de 1976 para que vieran el resultado por ahí. Y otras monedas que puse, ya había puesto unos videos de la moneda de 1976. Si ustedes quieren seguir siguiéndome por ahí, no me he olvidado de que ustedes hablan solamente español, sino que lo hice para empezar de nuevo los videos por ahí. Estoy haciendo una cacería que a lo mejor pues una de las cajas que voy a estar haciendo, voy a estar haciendo cuatro cajas que tengo por aquí y lo voy a hacer en español totalmente. Así que mi gente, se les quiere, vayan por mi canal por ahí, chequeen los videos y denle like, apoyenlo para poder seguir haciendo estos videos por aquí. Nos vemos prontito por ahí.